Bien, llegó aquí el segundo pedido, la segunda compra a través de Oriental Aromas. Así que bueno, hice el pedido de dos perfumes y por la compra de dos perfumes te regalaban un mini perfume tamaño chiquito para probarlo. Y tienes la opción de poder elegir tanto para hombre como para mujer. Así que nada, pues aquí está. Ya le metí la tijera para poder hacerlo más rápido. Y el día de hoy vamos a estar haciendo el unboxing de este perfume de aquí que lo he escuchado un montón. Y este es el hashtag PORFEMME. Este de aquí lo compré. El precio de oferta era de $25.99. Precio regular era de $50 dólares. La segunda compra es de este perfume árabe. Se llama Privé Rosé Amirat Al Arab. Y esta es de la marca Azdaf. Miren qué bonito el empaque. Me encanta el sello de seguridad. Y mi regalito, mi regalito es el Haya, que lo he escuchado. Si ustedes paran en TikTok tanto como yo, Haya es lo que está, lo que todo el mundo habla. Todavía no lo he abierto, no sé qué tal es. Y me mandaron un cuponcito de descuento de $10 dólares off. Así que aquí está mi comprita. Como les dije, el día de hoy vamos a estar haciendo reseña del perfume hashtag. Es este de aquí. Esta es de la marca Mirada. Qué bonito el empaque. Me gusta. Ahí está. Esta es la marca Mirada. Hashtag. Precioso el empaque. Me encanta. Tiene su fecha de expiración. Expira diciembre del 2028. Vamos a sacarlo. Uy, qué lindo. Qué bonito. Miren. Guau, qué lindo. Esto es como de cuero, ¿no? Miren, más de cerquita. Qué bonito. Súper lujoso el empaque. El color me encanta. Es como un vino marroncito muy lindo con ese toque dorado que le da ese toque chic al perfume. Aquí, miren qué bonito. Dice Mirada, la marca del perfume. Tiene esto de aquí, que es como de cuerito. Muy lindo. Y esto, ¿cómo se atomiza? Ah, se saca la tapita. Así, pum, la levantas. Y vamos a atomizarla. A ver. A mí me gusta bañarme en los perfumes. Si los voy a poner a prueba, los voy a poner a prueba. Ok. Huele riquísimo. Huele como a bergamota. Qué rico. Es como bergamota vainillita. Vamos a buscarlo. Vamos a la página de Oriental Aromas y vamos a ver. Mirada. Vamos a ver. Dice, métete con un toque de glamour en la vida de Hashtag Woman. Perfume glamoroso, sexy, con una víbora romántica. Las notas de salida, bergamota, les dije. Bergamota, limón y blackcurrant, que por aquí va a salir el nombre en español. El notas de corazón, tiene rosa, ylang ylang. El ylang ylang es una flor que eleva el perfume, lo lleva a, lo transforma a un perfume delicado, floral, exquisito. Y usualmente los tienen los perfumes que son cariñosos. Tiene jazmín, tiene magnolia, tiene caramelo, tiene toquecito de leche y canela. En las notas base encontramos el almizcle, el amber y la vainilla. O sea, que son notas que realmente a mí me encantan. Me encanta el ylang ylang, me encanta esa nota cítrica, me encanta la vainilla, me encanta ese toque de canelita. Huele riquísimo. Huele riquísimo. Yo siento que es un perfume para todo el año, no para una época en especial. No siento que es un perfume como talcoso, que usualmente esos tipos de perfumes son para la época de más frío. No es un perfume dulce, que usualmente también esas notas me gustan para la época fría, también de otoño. Es como un fresco que le da ese cítrico, pero también es rico, es como cálido esa nota que le da la vainilla y la canela. Muy rico, muy interesante, me gusta bastante. Y eso es lo que tenemos sobre la descripción de este perfume de aquí. Vamos a ver obviamente su duración, cuánto es que dura en mi piel. Vamos a ver, no es de una estela amplia, es una estela media. Es muy agradable, siento que es un perfume para todo el día. O mejor dicho, es un perfume para el día a día. Siento que lo puedo llevar para el trabajo, puedes llevarlo para la universidad, para el colegio. Siento que es un perfume de 18 para arriba, cualquier chica lo puede usar. Es un perfume divertido, es un perfume muy bonito, el empaque está súper chévere. Y lo que yo voy a hacer es que yo voy a regresar más tarde. Y por supuesto, vamos a hablar un poco más a profundidad sobre las notas de este perfume. Qué notas se me quedaron, qué notas salieron. Aunque lo bueno de estos perfumes árabes, en mi historia usando estos perfumes, así como salen, así se quedan. Casi, casi nunca se llegan a transformar en que sale una nota y se va después de horas. Casi es muy raro que pase eso con algún perfume árabe que haya comprado, pero ahorita me estoy acordando que hay con uno que sí. Pero es uno de muchos perfumes árabes que ya vamos comprando, que realmente así como sale, así se me queda. Y que espero que así sea. Lo único que vamos a estar buscando ahorita son dos cosas. ¿Cuánto es que dura este perfume? Y si se llega a transformar, sale alguna otra nota que ahorita no sienta. Para mí está espectacular. Y pues todo eso lo vamos a estar viendo ya más tarde. Nos vemos dentro de un ratito. Amores, ya estoy aquí. Bueno, pasaron cinco horitas. Y eso es lo que me ha durado el perfume. Cinco horitas. Ya ahorita se huele muy tenue, muy suavecito. Ya casi, casi como que se ha desvanecido. Así que en mi piel solo tiene una duración de cinco horas. Aquí está. Yo lo voy a volver a reaplicar porque no tengo ningún problema en volverlo a reaplicar. Huele delicioso. Es uno de estos perfumitos o de los pocos perfumes que realmente me saca una sonrisa del rostro. Es un perfume floral, frutalito, con toque de vainilla, bien, bien, bien rico. En mí se queda lo que viene siendo la canelita, la vainilla, la frutita, la bergamota y el limón. Queda muy, pero muy, pero muy delicioso. Si eres de las chicas que les gustan los perfumes florales con notas de fruta y toque de vainilla con canela, este es un sí que sí para nosotras. Realmente la botella es una cosa divina, es muy bonita. La duración, como les dije, en mí tiene una duración de cinco horas como máximo. Y realmente es un perfume que lo disfruto. Es un perfume para el día a día. Como les dije, para ir a la universidad, para ir al trabajo, salir a comer con las amigas. Es un perfume que siento yo que es un perfume para todo el año, los 365 días del año. Espero que les haya gustado mucho la reseña del día de hoy de este perfume. Hashtag por Femme de la casa de Swiss Collection. Realmente otra belleza de Swiss Collection. Vamos descubriendo todos los días nuevos perfumitos y realmente este me ha encantado. Y esta es la cajita. La cajita está súper mega chula también, súper mega divina y riquísima. Nos quedan muchos más perfumes por reseñar. Todavía tengo varios, así que vamos a ir poco a poco descubriendo perfumes árabes. Nos vemos hasta el siguiente videíto. Chau, chau.